¿Qué tipo de tratamiento debería estar recibiendo esa niña? Primero, entender que ellas están en un duelo inmediato por la pérdida de su hermana. Eso hay que respetarlo. El duelo, ayudarlas a elaborar el duelo, a vivir su dolor. Entender que es un dolor legítimo, que es un dolor original. Entonces, después hay que trabajar con estas niñas para que ellas aprendan justo a cuidarse ellas mismas también. Porque ellas también, es posible que alguna de ellas haya estado en riesgo de haber sido ellas mismas abusadas. También existe lo que se llama la culpa por la sobrevivencia. A veces dicen, bueno, pero mi hermanita falleció, pero yo estoy viva. La otra niña que fue con ella, hay que trabajar ese aspecto y luego brindarle la seguridad de que ellas van a estar bien. Y hacer que ellas convivan con el padre que emocionalmente le ofrezca mayor equilibrio a ellas. De que no las van a estar mudando, por ejemplo, de una casa en otra, sacándolas de un contexto a otro. Ellas necesitan eso, tener una estabilidad familiar, tener un marco de referencia. Sí, entender que ellas para toda la vida van a estar quizás perseguidas por esta situación que ocurrió con su hermanita. Es un caso muy traumático, donde hay una disputa familiar. No hay nadie que le esté dando asistencia a esas niñas, y yo insisto en eso, a pesar de todo. Porque bueno, ya que estamos así, tan impactados, bueno, pues las niñas deberían ser un centro de atención para asistirlas. Y eso, según lo que usted dice, implica una intervención de la autoridad, necesariamente. Sí, pero también algunas organizaciones no gubernamentales pudieran ayudar, las iglesias pudieran hacerse cargo. Bueno, ahí está con Ani, me han dicho que ellos van a intervenir y ojalá así fuera. Para determinar responsabilidades en una cosa de esta naturaleza, y a veces también los medios de comunicación. Yo le voy a hacer esta última pregunta. ¿El dolor, dicen, es algo que se vive o se procura vivir solo? Cuando alguien está así, que le meten todas las cámaras al mismo tiempo, cada grito, cada cosa, cada llanto, cada dicho, esos micrófonos en la cara de la gente dando gritos. Sí, eso yo siempre lo he visto como casi violencia. Eso es violento, porque hostigan tanto a las personas en ese momento. Claro, ¿qué tú vas a sentir? Tristeza, pena, llanto. Y tratando de conseguir alguna declaración en ese momento, pienso que tenemos que ser más respetuosos con el dolor de las personas. A mí particularmente siempre me dolería que un micrófono al que yo esté asociado, verlo figurando con una madre dando gritos. Eso no tiene, o sea, te le pones el micrófono en la boca dando gritos, ¿a quién ayuda eso? Sabemos que quieren conseguir sus noticias, pero hay que respetar. ¿Cómo se respeta a la gente de la Blandino? Cuando van allá, se les respeta, van suavemente, ¿no? No se les mete así, vean, griten. Gracias, doctora, por estar acá. Doctora, ¿dónde usted se encuentra? Estoy en el Centro Médico Gascue, en el consultorio 127, con el 809-221-5595 a sus órdenes. La doctora es psiquiatra y es colaboradora habitual de este programa. Este año regularizaremos eso porque aquí necesitamos hablar de salud mental. Otro día volvemos con ella y aquí me despido deseándoles el mejor fin de semana posible.